Hola y muy bienvenidos a mi canal La Fonda de Bruno donde el día de hoy voy a preparar uno de los emparedados o tortas más complicados que existen un clásico de cuando uno sale de trabajar después de un día pesado llega a la tienda compra un par de elementos y ahí a media calle, a media banqueta se prepara uno su torta hay quienes la conocen como torta de albañil yo le decía torta albañil por un amigo de la universidad que así le llamaba es solamente una torta de cueritos o una torta de jamón pero queda riquísima la verdad si quieres ver cómo queda mi torta de albañil acompáñame a ver para la preparación del día de hoy las tortas más increíbles del mundo tengo estos dos panes, los acabé de comprar en la tienda un bolillo de piquito, así se le conoce aquí en mi rancho y un francés o pan francés que creo que de esta forma solamente se hacen aquí en mi rancho tienen algo de historia, más adelante les hablaré de este famosísimo pan que además es delicioso, sobre todo para prepararte unas hamburguesas también vamos a ocupar algo de jamón, ya que voy a preparar dos versiones diferentes de nuestras tortas cueritos de cerdo, en este caso tengo orejas porque se me antojó hacerlo con orejas de cerdo encurtidas crema, crema ácida, crema natural, aunque para muchos lugares es más frecuente utilizar la crema vegetal y algo que pique, podemos utilizar chiles jalapeños, también lo clásico es que sean enteros, pero pero pues ya tengo estos, ni modo de despreciarlos y salsa de la que más te guste, podemos utilizar tanto los chiles jalapeños como la salsa o solamente uno, nuestra primer torta al añil, yo les digo así porque un compañero de universidad cuando nos quedábamos sin dinero a partir del jueves o viernes, era lo que comía y pues varias veces me tocó que me invitara una torta al añil podríamos partir el pan por la mitad, pero la verdad es que lo clásico es comprar tu bolillo en la tienda y con la mano, abrirlo, de esta forma, así de guandajo se debe de ver, hay quienes están a dieta y le quitan el migajón, o se lo quitan para comérselo así, una vez que tenemos nuestro pan, en este punto, en este punto preciso, tomamos la crema habitualmente y por la forma de prepararse, se basea la crema, a veces hasta medio envase pero, me voy a ayudar de mi cuchillito y sopatelas distribuimos en toda la superficie la crema perfectamente por cierto, he tenido discusiones con conocidos que mencionan que estos son lonches, no tortas alguna vez han llegado a un negocio de tortas ahogadas y han pedido un lonche ahogado no, verdad, o sea, son tortas, es una torta, torta ahogada, torta de albañil, torta de jamón no, son lonches perdón por exaltarme, solamente lo quería mencionar ahora podemos utilizar nuestros cueritos o nuestras orejas ¡Bruno! ¿Quién mordió la oreja? entendiendo el caso, podemos picarlo o podemos ponérselo entero, meterle todo el trozo completo al bolillo bonito, suavecito, no importa si se ve despadasada, como que se va cayendo y ya aquí hay gente que a la doña de la tiendita le pide vinagre oiga doña, me da dos pesos de vinagre y le echan el vinagrito le pones chile, le metes todo el chile que quieras o el que tengas un chorro de salsa y listo la mejor torta del universo cuando traes diez pesos en la bolsa ahora prepararemos la hermana casi gemela bueno, no, la hermana y nuestra siguiente torta al añil pero esta se pone bastante más gourmet y sobre todo en este caso porque vamos a utilizar el famosísimo pan francés de Teocaltiche como pueden ver la línea de cuchillos de la fonda de Bruno aún no tiene cuchillo para pan pero ya estoy trabajando en ello vamos a utilizar un cuchillo para pan aunque no sea de los que hacemos aquí en la fonda de Bruno lo partimos a la mitad tomamos crema embadurnamos generosamente si se embarran los dedos le dan una limpiadita ahí ahí dejan el exceso de crema incluso hasta con la mano le podemos hacer nada, no se crean, eso no pura payasada tomamos nuestro jamón y aquí dependiendo de su gusto bueno, cuando yo era niño esto eran como tres pesos de jamón ahorita han de ser casi quince pesos de jamón y colocamos así, que se desparrame recuerden, esta torta nos la vamos a comer a media banqueta sentados en la calle entonces, si se nota el jamón o sea, nos podemos dar un paquetazo que diga la gente ese güey tiene varo pinches cuatro rebanadas de jamón en una torta o sea, creo que se entiende la idea, ¿verdad? ya, dependiendo de su gusto le dejamos caer el chile ahí en la torta arriba del jamón con eso, para que revive la gastritis que hay en ti un chorrito de salsa como un extra completamente un chorrito de mostaza ahí está, con eso pero si se quieren poner bien gourmet pues agarran un jitomate así, con la mano partimos rebanadas de jitomate todas guandajas y listo poquito para que rinda el resto lo podemos compartir con nuestros compañeros de trabajo y algo que estaba olvidando la sal sal de preferencia de grano sal de colí bueno, sal de mar y le va a dar un plus un extra o sea, hoy no tenemos pimienta negra acabadita de moler no tenemos nuez moscada pero tenemos sal así que una pizquita de sal poquita y cerramos nuestra torta nos van a ver en la calle y van a decir ese güey tiene varo ahora con nuestras dos tortas de albañil nuestras dos tortas banqueteras pues vamos a disfrutar vamos a la banqueta y a comer y así quedó una de nuestras versiones de torta de albañil la de cueritos vean se ve bien chida vamos a ver a ver que tal sabe la torta de cueritos con el balance del pan los cueritos la suavidad de la crema que contrasta perfectamente con la salsa y los chiles en vinagre es maravilloso es algo riquísimo por un aproximado de 10 pesos 12 vamos a darle otra probadita riquísima ahora con la gourmet vean lo que les decía que se salga el jamoncito para presumir esta es un poquito más complicada ya nos lo hicimos poniéndole jitomate y mostaza pero con los elementos básicos queda perfecta vamos a ver a probar un pan francés de tocal tiche una maravilla ambas tortas quedan realmente súper deliciosas demuestran demostramos que algo no tiene que ser ni costoso ni complicado para ser sabroso que si es la mejor torta del mundo pues quizá no pero en esas jornadas de trabajo bastante largas estoy seguro que mueres por saliendo de trabajar llegar a la tienda y comer algo o incluso para los estudiantes cuando la semana el presupuesto no alcanza después de proyectos sobre todo los que son por años estoy seguro que una tortita de esas una completa delicia si te gustó el video del día de hoy con un carácter diferente y saludos a todos los que pidieron un video sencillo creo que más sencillo porque esto ni la sopa instantánea por cierto ya tengo un video en el canal que se los voy a dejar por si por aquí no olviden suscribirse denle like al video comenten abajo síganme en todas mis redes sociales esto es la funda de bruno y muchísimas gracias por ver no olviden ver mis videos anteriores aquí 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 y mis próximos episodios ahí